Aquí, en esta estrofa, había algo que me olvidé de apuntar Otro claro en el bosque que no volveré a encontrar En la vida, jamás Sí, puedes llamarme desastre, puedes llamarme animal Yo solo vivo por el arte y por dártelo al final Y no olvides que Yo también puedo hacer esas cosas Cosas que gusten, cosas hermosas No solo muerdo, también se hacen cosas Regalarte ramos de rosas No solo muerdo, también se hacen cosas No, no puede abstenerse la serpiente No puede dejar de morder No es más perro el que más muerde Ni el que no para de perder No lo olvides Yo también puedo hacer esas cosas Cosas que gusten, cosas hermosas No solo muerdo, también se hacen cosas No solo muerdo, también se hacen cosas Hacer esas cosas Cosas que gusten, cosas hermosas Cosas que gusten, cosas hermosas Gracias, aquí venimos Con regalos Cosas hermosas, ahora flores también Cosas hermosas